¡Qué pajarraco! ¡Déjate de tonterías de boleote! ¡Dios mío! De aquí salgo, yo creo, tranquilo. ¡Ap! ¡Hola! ¿Qué tal, majón? Y bienvenido, bienvenida al Heroes of the Storm. Soy Oliposaun, no me conoces, estamos en Cañón de Alterac. Y tengo pensado jugar a Zulgin, el troll verdoso. Troll verdoso porque hay troles de muchos colores. Ya, los conocemos todos. Hay incluso color carne. ¿Eh? 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 Empiezan los descartes. Nuestro equipo quita a Zulgin, ¿no? A Lili. Pensando a Zulgin, es que ahí, ¿sabéis? Dyslexia palabresca. Yo tengo muchas, a veces, no siempre. El equipo enemigo, por su parte, ha quitado a Abazur. Cañón de Alterac, mapa grande de tres líneas. En el que no se rota para cubrir, en teoría, porque hay arenas modelizas. Y porque las líneas son bastante gruesas y están separadas razonablemente. De ahí que, en teoría, se juegue con doble solo. ¿Vale? Dos solos. Un solo puro, va a poder ser. Y una especie de asesino que cubra solo estilo, yo que sé... Zral, por ejemplo. Es decir, un Bruiser y un Zral. O un Zral o un... Ya me entendéis. Una Kira o un... Algo así. Seguimos con los descartes. He hecho un repaso de mapa pésimo hoy, ¿eh? El objetivo, en teoría, es una caballería tan cerrada y que la libera, pues suelta una caballería por cada línea. Descartes. En nuestro equipo hemos quitado a Zulkin. No tendrán al pajarraco volador. No tendrán su Z ahí global. El equipo enemigo ha quitado a la Rack. Raro es la partida. Raro es el momento en el que no lo vemos descartado. Tenemos ya a la muerte, por eso no estaba piqueando. Porque si no se lo hubiesen quitado probablemente, pese a que es bastante susceptible de counterpicks. El equipo enemigo, por su parte, ya tiene tanque. Forma de TC. Ya veremos si va a salto o tiene Pogo. Y Sonia para cubrir una línea. Se confirma ya en mis manos la verdosidad absoluta después de Hulk. Que es Zulkin. ¿Y qué hace? Ah, vale. Que no quiere piquear ese. Por eso prepiquea a Zulkin. Y aparte de Zulkin tenemos a Muradin. Que será nuestro tanque. Para que esto vaya bien, deberíamos tener... Alguien que cubra... Yo no voy a cubrir líneas con Zulkin. Zulkin tiene que pegar a héroes. Esto es así. O sea, yo tengo... Yo voy a estar... O lo voy a intentar. Pese a que veo un Keltuzad por ahí. Que también necesita cargar su... Su misión. Voy a estar con el tanque y el healer. Esa es mi intención. Ya veremos cómo se desarrolla la partida. Porque lo he dicho. Veo un mago ahí. Que si es Keltuzad... Está en las mismas necesidades. Que está Zulkin. Y no va a ser positivo para el equipo. Yo quiero un mapa como este. Último descarte. El equipo enemigo quita a... Malza, eh. ¿Por qué el equipo enemigo ha quitado a Malza, eh? Cuando nosotros tenemos a la muerte y Muradín. No entiendo nada. En teoría, ¿por qué yo estoy en Sonia y no van a pillar a Malza? ¿Podrían pillarlo? ¿Por qué no? En este mapa yo os he dicho que... Dos personajes que cubren línea. Y Malza, él hace mucho daño. Además, Sonia es un Bruiser. También bastante agresivo. Agresiva en su caso. El último descarte de nuestro equipo ha sido... La dragoncita Faerica. Única healer con global. Si no contamos, pues... El talento nivel 20 de Auriel y el... La navecita de Morales. De base, me refiero. Descartado. Aparece en ya Medif. Medif. Vale. Eso no sé si es bueno para el equipo enemigo. Tendrá bastante utilidad con él. Y rega de healer. Guldan es, al final, el elegido como mago en nuestro equipo. Bueno. Guldan puede cubrir una línea. A mí no me gusta hacerlo con Guldan. Pero, oye. Tú has elegido a Guldan. Decker será el que reparta porciones por el suelo. Y yo el que la recoja si todo sale bien. Último pick del equipo. Enemigo que necesita alguien más para cubrirle líneas. Y no tendrá que hacerlo de TC. O tendrá que hacerlo de rega. Y una de dos. O se quedan sin healer. No será el caso. Porque Kringgris dice que Heal Leas vendrá a la partida. A pegarnos unos balazos, supongo. ¿Por qué siempre llamar troll al que malhacer? ¡Tardingo! Estamos ya dentro de partida con Zulgin. A ver qué tal se me da. Yo creo que es el personaje con el que más me muero, ¿eh? Estoy también dudando del talento nivel 1. Entre Teber y Da Torre van a cabeza. Tienen que tener un Medif y Medif es escurridizo. Voy a ir al final con Revan a cabezas, creo. Pero espero no arrepentirme. Porque si no cumplo la misión, no es tan efectivo este talento. Vemos también primeros talentos de ambos equipos. Y importante, siempre al principio de la partida. Recuerdo, aparte de que me tenéis que dar muchos likes porque me los merezco. Dejadme aquí abajo los personajes que queréis que jueguen. Porque así los voy añadiendo a la lista, que es muy larga. Pero se va acortando. Paso a paso, en realidad no sé si se corta. Estamos ya en el centro. Y buscando esconderme un poco de la visión del cuervo. Mientras, a ver si se asoma ya el equipo enemigo. Porque con Zulgin es non-stop hit the heroes, ¿vale? Esa es la canción de Zulgin. Non-stop hit the heroes, todo el rato. Para ir cargando su misión. Me ha pillado el TC, pero no hay ningún problema. Además, ha saltado muy rápido Muradín. Muy avispada, así me gusta. Mientras, utilizo como siempre Piela Mani para bajarme la vida. Y poder pegar un poco más rápido. Ojito con el TC, que está huyendo con nada de vida. Y lo va a conseguir. He cambiado de objetivo porque no le llegaba a pegar el TC, creo. Y he sacado unas cargas adicionales. Mucho sufrimiento en el equipo rojo. También hay que decir que éramos 4 contra 3. Mientras, me dice, está cubriendo la línea de arriba. Que es donde va en este momento Gul'dan. Por abajo los dos solos. Y sigue TC proporcionándome cargas. Muy generoso. Gracias, raquita de los Prados. Esto siempre viene bien. Aunque no sé de dónde saco las altas que te tiro. Voy tirándote para ganar cargas. Esta vez me ha pillado de nuevo. Pero este TC, muy agresivo. Para la vida que tenía, me sorprende. Un montón de pociones por el suelo. Que vamos a ir recogiendo seguramente. Y Deckard está usando hasta el triángulo para puchear. Es increíble. Vuelve de nuevo Kringgris. Junto con Real. ¿Qué hace Kringgris aquí? ¿Por qué no está cubriendo? Me han pillado. Está cubriendo la línea. Ahí está Mediv. No entiendo nada. Es una cosa muy rara esto. Activo la pasiva de vez en cuando para aumentar. Me he pasado. Me he pasado. Me he pasado de listo. De milagrísimo. El stun. Maravilloso. Piñan como locos. Tranquilos. No os preocupéis. Estamos mal. Pero podemos luchar desde aquí detrás. Tenía miedo de que nos tirase un... Uy, uy, me han pillado. ¡Dejad de piquearme, pesados! Que no me ayudáis. Los pings no son buenos. Es decir, sí son buenos. Pero basta piquear una vez. No es necesario que me... Es que me he expliqueado ahí. Y es porque me ponen nerviosos los pings. No pasa nada. No pasa nada. Hemos perdido aquí bastante. Mucho, de hecho. Porque las dos torres a puerta. Y la fortaleza del fuerte no. Porque ya estamos vivos. Estoy de camino. Piquean ayuda como si no lo supiésemos. Está detenido el 4-Pielamani. Para mejorar la Pielamani. Yo pensaba que la activa era Pielamani. Sí, muteo a Deckard, que es un pesado. Muteo, le quito los pings. Simplemente para que no me estresen la cabeza. Y a plantar un poco de cara. Nos han dejado el fuerte del centro. A cero de vida. Madre mía. Se activa el primer objetivo. Está el equipo enemigo ligeramente por delante del nivel. Pero nos ha reventado el fuerte. O sea, nos lo han reventado. También voy a mutear a Muradin, eh. Que son muy pesados los dos. Muradin y Deckard. Pesaos, que ya no hace falta que pingueis todo lo que vais a hacer en vuestra vida. Perdemos a Gul'dan. Creo que estaba arriba. Lo ha matado Kringgris. Estaba también pregada. Así que le ven a vergan que hoy se la ha comido. Muy, muy, muy mío también. Yo soy de comer mucho a gank. Ayudando a Muradin con el campamento. Importante en este mapa. Lo digo y lo repetiré. Hasta la saciedad. Hasta que lo hagáis siempre. Hay que hacer este campamento. Es importantísimo. Este campamento es la clave de muchas victorias. O que no aparezca va ahí mermando, percutiendo. Poco a poco, poco a poco. Hasta que les dejas sin fortaleza central. El objetivo está activo, como os decía. El equipo enemigo también saca el campamento. Y no sé qué hacer Regal en la línea de arriba. Cuando ya estamos todos vivos. Y vamos a hacer un tinfa. Yo estoy limpiando el centro. Pero más que nada para que se pusease. Sin embargo, si Regal no baja. Voy a luchar cuanto antes. Vamos a luchar aquí. Tenemos toda la ventaja del mundo. Vaya dañito, por cierto. Y aquí van a morir un paro de Berian. Ojito con los escudos de Mediv. Que les da un aliento extra. No puedo perseguir ahí. No tengo visión. No me atrevo. ¿Cuántos llevo? Llevo solo una muerte de la misión. Y ha sido esta. Un poco tristico. El inicio de esta partida. Casteamos. 20 segundos. Y contando para liberar a los prisioneros. Ahí llega ETC. ETC, ¿qué hace? ETC está loco. ETC se la quiere jugar. ETC me aturde. ETC. Oh, Dios mío. Me voy a morir. No, me muero. Porque estaba todo controlado. Muchas gracias. Por cierto, Gul'dan. Gran cataclismo. Que acaba también con Kringris. Ya van tres. Y Regal se nos escapa. Solo me faltan. Regal y Mediv. Mediv va a estar complicado, ¿eh? No sé ni cómo lo hemos conseguido. Creo que estaba Deckard defendiendo, ¿verdad? Bien hecho, Deckard. Primera caballería para nosotros. Recojo unas pociones. Y se han caído a Deckard. Siempre dejando un rastro de amiguitas. Como Hansel y Grotels. Y llega la primera caballería que vamos a apoyar. La del centro, en este caso. Teoría. Se apoya. Cada uno apoya a la caballería de su línea. Y aparece el TC de nuevo que quería cargarme. Le stunea. Me aturde. Muradin. Siempre buscándome. El pesado de TC. Mariachi. Es Mariachi ese, ¿verdad? Supongo que porque tiene envidia de mis pelos. De mis melenas. Lo intenta. Pero no llega a tener mis melenas de Zulgin. Ven aquí. Vas a comer un par de hachas. Se escapa. ¿Cuántas cargas llevo? Vamos. 70 mitad. Buen stun ahí. Este TC tiene que morir. Muérete ya. Dios mío. No se muere. Y tengo hasta el rasgo activo. Y no se muere. Ojito. No, no, no. Sigue, sigue, sigue. Vamos, vamos. Palante, palante. Que tengo velocidad de movimiento. Gracias a la caballería. Double kill para nosotros. Al fin empiezo a hacer algo útil. Aparte de lanzar hachas para sacar cargas. Se nos han acabado las cosas, amigo Muradin. Yo saldría de aquí. Te va a perseguir. No puedo protegerte. Lo estoy intentando. Muradin se muere. De esas pociones que no han llegado al objetivo adecuado. Además hemos perdido a Gul'dan. Doble kill para el equipo enemigo. A pesar de ello estamos ligeramente por delante. Voy a meterle un poquito más de presión a este Mediv. Por algo. Dios mío. Me voy para allí. Oh. Gracias por derrapar. Oh, Dios mío. Un Kring. Hola. No pasa nada. Kring Gris. No, no. Mira los retrovisores. O sea, el tío estaba ahí concentrado en cambiar de marchas y no me ha visto. Talento de nivel 10. Me sigue buscando TC. Que no lo consigue. Gran escapatoria del troll. Rara vez me escapo con Zulgin. Normalmente me muero. Pues soy de quedarme en plan. Tío, Tazlingo voy a tomar. Y después de Tazlingo me muero. Este C está un poquito obsesionado con pegarme y meterme stuns. Ven aquí. Dame unas cargas que ya me voy acercando a las 100. Pronto tendremos. ¿Qué hace? Oh, Dios mío. Que hagas todo el salto para ir a dónde. Se ha ido para abajo. Bueno, nos tienen detenidos arriba. Mientras tanto. Mediv nos ha tirado el fuerte del centro que tenía un toque. Así que están por delante estructuralmente. Y es eso que hemos sacado el primer objetivo nosotros. La primera caballería. Voy a tirar esto hacia adelante. A ver si conseguimos al menos un fuerte e igualar la cuenta. Mientras tanto están invadiendo. Sí. Nuestro acampamento. Han sacado el suyo. Voy a ayudar. Quería romper esto. Pero supongo que los minions sea suficiente. Esta noveja muradín. Cae. No le da tiempo a la heroica de Regar. Y esto. Esto es un bonus. Gracias por ese Mediv. Que no sé si tenía la misión hecha. Y por Regar. Eran los dos que me faltaban para la colección de cromos. Ahora al fin. Tengo la misión hecha. Un poquito más de rango. La primera de talento de nivel 1. No la de base. Un poquito más de rango. Y 10% más de daño. Les fingió para hacer el boss. Voy a empezar a hacerlo. Supongo que con las curaciones de década debería ser suficiente. De todas formas está viniendo por ahí. Gulan a apoyar. Dios mío. Estoy teniendo mucho daño. Pero al tener menos vida. Pego más rápido. Todo va mejor. Sin embargo. No sé si lo voy a poder tanquear. Sobre todo si. Gulan pilla las pociones que no son para él. Esa poción es para mí. Amigo. Soy el que está tanqueando el boss. Llega muradín. 15 segundos para que se activen los prisioneros. Y se activa en la parte de arriba. A ver si no llega nadie. No llega nadie. Está bastante por el centro. Pese a que tiene salto. Y que tiene un Mediv. Mediv no ha sido suficientemente explorador. Boss para nosotros. Y pingan cuidado en el de abajo. No sé si deberíamos encadenar. Nada más. Acompañar un poquito este boss. Es que tengo que pegar todavía 46 autoataques. ¿Por qué siempre me busca a mí la vaca? No tienes pogo. Ahora que lo recuerdo. Pensaba que me iba a caer un pogo. Pero me ha asustado. Innecesariamente. El tío ha metido una carga y se ha pirado. Vale. Pensaba que aparecerían por el portal. Pero no ha aparecido nadie. Me cúrate un poco. Falla la carga. A ver si le podemos perseguir un poco. Ahora sí. Con el talento nivel 13 de la velocidad de movimiento utiliza el salto para caerle en la cabeza a la ovejita. Pero es un muradín. La oveja. La oveja un muradín. Difícilmente morirá. Y ha sacado unas cuantas cargas. Buen cataclismo. Ahí está el talento nivel 13 de que os decía. Velocía de movimiento. Me gusta este talento. Antes no usan la red. Pero a mí me gusta este. No vamos a matar a nadie aquí. Ni de face. Mira que estoy intentándolo, dándolo todo. 127 cargas. Pero no. Y el pobre a la muerta ha tirado cataclismo. Bueno, este a lo mejor se muere. Este se muere. Este se muere. I got this. I got this. Oh, Dios mío. No tengo mana para Tazzingo. ¿Por qué? Una vez que lo necesito. Me han dejado solísima transformas, ¿eh? Quería tirar Tazzingo, pero no tenía mana. Si cuesta 75. Súper poco. Qué desastre. Suscríbete si te ha gustado mi falta de coordinación. Entre mano, ojo. Es importante eso también. Bueno, esperemos que nuestro equipo aguante los 9 segundos. No va a aguantar. Se va a morir Muradín. Muradín está atrapado. No tiene mana. Muradín se muere. Se quedan con 3. Pero llega a la muerte. Dios mío, la bala maldita. El daño que hace a los dragones. A la muerte también se muere. Estamos a inferioridad. En este momento, 3 vivos. El equipo enemigo está al completo. No ha casteado todavía. Es tontería ir a luchar de eso. Vamos a sacar el campamento a ver si nos da tiempo. Son 34 segundos. En 20 tenemos a la muerte en 12 Muradín. A lo mejor lo podemos luchar. Si hay suerte. Espero que no nos pillen en este campamento. Estamos un poquito cerca. Y el TC parece inquieto. No, no se da cuenta. Gulan conquista el campamento. Y a ver si podemos meterse algo de presión. ¿Son esta de TC y Sonia? No, está también. ¿Por qué están huyendo? ¿Qué está pasando? No entiendo. No están defendiendo. ¿Por qué no están defendiendo? Tiran un portal y se va. Pero si somos 3. Tienen miedo. Qué cosa más rara. ¿Y este TC? ¿Por qué sale por ahí? Ahí fuerte. Ahí. No tiene salto. Venga ya. Estás de coña. Le cae un dragón en la cabeza. Y la vaca vuelve al establo. Esto ha sido un poco curioso. Se ha ido para arriba. TC en plan. Yo salgo por aquí. Hay un fuerte. Pero yo soy más fuerte. Se muere TC. Tenemos un pedido de Númerica. No sé por qué nos han regalado ese objetivo. Les ha entrado el miedo de repente. No sé. Pesadillas estas de medianoche. Buen fiar por parte de la muerte. Que nos dará el kill de nuevo. De supongo. Si no se nos escapa. No tiene portal. Así que no debería. Ahí está. Envenenada hasta la muerte. Mediv. Dos muertos para el equipo enemigo. Es decir. Están dos en su equipo muertos. Buen cataclismo. Que ralentiza. Mientras yo pego T por detrás. Llega TC que acaba de resucitar. Un poquito tarde. Hago la misión al fin. Y ahora sí que tengo un rango infinito. Con esto no se me escapa ni pide. Voy a pillar incluso a este TC. Que no puede subir. A pesar de que pego lento. Vamos a pegar un poquito. Bueno. Abajo también. El killing gris. Lo perseguiremos hasta la muerte. A ver cuántos muertos. Sí. El hacha. Me encanta. Me encanta cuando hay un hacha volando. Y el objetivo está. Cuando soy Zulkin. Claro. A un golpe. Y le llega y hace. Pagax. Aunque no tengas visión. Hace Pagax. Muerto de nuevo. Se me van bastante a veces. Caballería para nosotros. De nuevo. Segundo objetivo. Nivel 15. Y tres cuartos. En este momento. Como limpia Zulkin. Cuando están ahí. En el arco adecuado. Y no fallo con W. Porque a veces fallo. El equipo enemigo. 14 y medio. Llega la caballería. Nueve segundos para killing gris. Uno para el TC. Ahí está el talento de nivel 16. Cae una a la muerte de nuevo. Sonia. No sé si sea Milana. No parece. Se queda. Está recibiendo daño. Buenos escudos. Que salvan de la muerte a Sonia. Probablemente. Pero. Se ha salvado también Medif. El pero era porque Medif iba a morir. Pero no. Aún no me ha subido el talento de nivel 16. Ahora vendrá. Estoy bailando un ritual de Voodoo. Mientras pilla alguna poción. Y metemos ahí presión. O es que no. Stop esto. De todas formas. El talento de nivel 16. Es el de las hachas. Que tampoco. Ni nos va ni nos viene. Vamos a hacerle focus a Kringgris. Que nos ha dado cuenta. De que le están cayendo las hachas. Que pican bastante. Se muere con el veneno al final. Y ETC salta siempre cuando se muere alguien de su equipo. No entiendo. Lugar y momento equivocado. Están dentro de nivel 16. Para cargar más el tema de la misión de base. Siempre y cuando les des con el centro. Y hacer más daño cuando se cruzan. Ahí las hachicas. Esto va a suponer fortaleza. La del centro. La de arriba sigue su curso a caballería. De nuevo. Me dicen problemas. Cae Fiat de Gul'dan. Tenemos doble Fiat por cierto. Esto es muy, muy doloroso. Metiéndole caña al general. Y esto puede ser el fin de la historia. Y me sabe mal haber usado un Taslingo. Así que vamos a quedarnos aquí pegoteando. Y usado un Taslingo sin problemas. Ahí viene el Taslingo. A ver si puedo matar aquí. A nuestro amigo Kringgris. No me va a dar tiempo. No tengo daño suficiente. Uh, sí, sí. Dos por uno. Pero yo he desaparecido. He tirado un Vanish. A la fuente de nuevo. Pues, vale. Habiendo hecho ahí el Notas. Ahora, no sé si van a poder terminar, eh. 9000 de milan en general. Se muere Regal. Está un toque Muradín. Les pingueo retirada. O sea, que tengan cuidado. Parece que se retiran. Están haciendo de bodyblock a TC para que no mate a Muradín. Y lo consiguen. ETC que se come el veneno. De ida y de vuelta. ETC se muere. Este ETC es demasiado agresivo. Demasiado. O sea, es un toro bravo, bravo. Pues, no sé si van a poder terminar, eh. Se está curando ahora el general. Ya están dos vivos. Entre ellos, Sonia. Bueno, hemos tirado la fortaleza de arriba y el fuerte de abajo. Aunque no terminen ahora estos. Que no lo van a hacer porque se ha muerto Muradín. De hecho, van a acabar muriendo todos. Yo voy a hacer el campamento. Sale Deka también de base. Entre los dos sabemos el campamento, imagino. Acaba muriendo a la muerte. ¿A la muerte cómo ha muerto? Oh, Dios mío. Que se muere todo mi equipo. ¡Combat! ¡Llega el combat menos rojos! ¿Por qué hemos hecho el tonto? Ya nos pasó una vez, eh. Siempre recordaré esa partida de ETC. Tristísima. Que nos hicieron un combat brutal. Muy, muy ridícula. Y fue aquí en cañón de alta. Cañón de alta. Aquel mapa, maldito. Trabajando. Y rápidamente en el campamento. Me recupero con las pociones. Se activa el posiblemente último objetivo. Si lo conseguimos nosotros seguro. Si lo consiguen ellos, minuto 14. No, si lo consiguen ellos podemos defender tranquilamente. Y yo quería hacer el boss como antes. Pero me ha dado un poquito de miedo pinguearle. Así que ya se ha ido. Me ha conozco de aquí. Por si acaso he mirado por si estaba el equipo enemigo. Que era poco probable. De hecho teníamos visión. No podía estar. Teníamos visión en toda la línea de arriba. Estaban en el de abajo. Se han hecho el boss de abajo. Vale, vamos a limpiar ese boss. Mientras mi equipo va resucitando. Ya estamos todos vivos. Justo en este momento que acaba de nacer. Gul'dan. Y como Zuljin, si consigo que me baje la vida. Debería poder limpiar este boss yo solo, eh. De hecho, con el rasgo y todo para que me baje la vida. Me pinguean retiradas. Les encanta pinguear retiradas. Mientras están defendiendo. Voy a comerme un poco de daño adicional. Me queda la mitad de vida el boss. Como Pegazuljin, eh. Y eso que solo tengo 239 cargas. Que no es tanto. Eso sí, me dejo la vida. Vamos a probar si te puedes suicidar. Goes, goes, suicidio. No te puedes suicidar. Ya lo sabía, pero por si acaso. Limpiemos un poquito la línea con las hachas. A puntito de llegar a nivel 20. De hecho, con esta experiencia yo creo que llegamos. A ver si es súper bueno cuando están en arco. Estamos ahí, a nivel 20. Y además mi equipo ha conseguido castrar objetivos. Pero no sé ni cómo porque estaban 4 contra 5. Mejora de TAS Dingo. Y a ver si tiene un TAS Dingo decente. Por favor, vale. Oh, Dios mío. El daño de la bala. Y la han bajado, eh. El daño. También la han bajado en el tiempo de reutilización. Pero cómo duele ver al pobre a la muerte recibir eso. Metiendo presión por arriba. Parece que Sonia no se atreve. Y no sé qué está haciendo el equipo enemigo. De hecho, nos está regalando el objetivo. Hay que limpiar esto. Hay que limpiar esto. Pero ojo, que sí que van a venir. Está boleteando por aquí arriba. Vas tú o voy yo, Gul'dan. Porque parecía que ibas ahí. No vas al final. Ahora viene la muerte también. Ya voy yo. Cubrid mientras tanto. Insensatos. 4 segundos para la caballería. Que en este caso es de la horda. Así que es cabrería. Ah, no. Este sí. Es de la horda. ¿Somos azules? Eso, eso, eso. ¿Por qué? Esto es de la horda, ¿no? Es el símbolo de la horda. Estoy teniendo aquí un problema. ¿Y este qué hacía aquí? Se creía que no lo había visto. ¿Por qué está en azul? Si es el símbolo de la horda. Esto es súper raro. Y la alianza es roja. Es el mundo al revés de los mundos. Bueno, acabamos con esta caballería. Que yo creo que lo tenemos bastante fácil. Sobre todo teniendo en cuenta que Regar no sé qué estaba haciendo por ahí. Yo creo que ya está en plan... Mírale. Está en plan... Esto no lo defendemos ni de coña. Soy el healer. No me necesita. Me quedaré por aquí. Empezamos metiendo bastante presión. Sobre todo a ETC. Ahora cambiaré a... Sonia. ¿Por qué no le baja la vida a Sonia? Ah, vale. Se ha tirado el Endure Pain. El Pain Supresión. ¿Cómo se llama? Sí, bueno. La activa armadura. Para que nos entendamos. Ahora que se le ha ido. Ha volado. Sonia se muere. Creo que ya está Regar aquí en defensa. Sí, está en contra de defensa. Está bajando muy rápido en general. Sin embargo, a la muerte también está bajando rápido. Le pongo aquí para tirar un taslingo. Al fin, súper poderoso. No he tirado un solo taslingo decente. Y me hace la oveja. Qué perracos. GG's. No he tirado un solo taslingo decente en toda la partida. Para uno que necesitaba bueno. Que me hubiese salvado probablemente. Me hubiese dado un kill. Me he quedado Shimana. Bueno. Espero que os haya gustado la partida. Aquí tenéis las estadísticas. Os pondré los talentos que he usado. Y los que he usado el resto de componentes de ambos equipos. Recordad. Compartid los vídeos. Es muy importante. A mí me ayuda muchísimo en vuestras redes sociales. Y leed las descripciones. Y seguid en las redes sociales también. Que tengáis un buen día, tarde, noche. Y nos vemos en el Nexo. Chao, chao.